Alia Musical 1330M Alia Verdad Si buscas el olvido Si hay otro entre los dos Depende de mi amor Como un león de heridos Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuelve el sentido Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine Es un fracaso amor Que es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender Que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Si hay otro entre los dos Depende de mi amor Como un león de heridos Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Y buscas el olvido Y buscas el olvido Que no te ofendí Y buscas el olvido Y buscas el olvido Si en algo te ofendí Que no te ofendí Y buscas el olvido Alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termines un fracaso amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos.